bueno seguís con pokémon donde nos quedamos aquí en la ruta esta y ya creo que bueno la ruta no si ya hemos llegado a la ciudad pero estamos en ciudad plateada hola a ti te quería llevar qué pasa esta ciudad hay un gimnasio porque en el que podrás desafiar su vida y ojito con él porque increíblemente fuerte aunque si es muy duro de pelar más a tu favor sí así tendrá una buena motivación para mejorar por lo que veo no parece que le falta motivación muy bien pues voy a darte esto como muestra de mi amor pero cinco pociones muy bien si logro pensar en líderes podrá ir con la cabeza bien alta vale vamos a ir aquí lo que no sé si podríamos ya enfrentarnos porque tenemos un problema con los tipos porque obviamente pich y no no va a hacer nada y tal vez pero y que tú tampoco o sea pikachu no olvidamos de él que va a hacer entre poco y nada vale lo que vamos a hacer va a ser tantear a los entrenadores que suele haber en el gimnasio aparte del líder suele haber un par de entrenadores no tantearle no bater free esto que es el museo de la ciencia que claro aquí hay que ver vale dame la entrada porque aquí había que hacer el problema que yo tengo es que hay cosas por ejemplo la 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 historia de los fósiles no me acuerdo exactamente dónde tienes que dónde empieza bueno pero creo que era creo que era no aquí creo que en una mina o algo así no 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 aquí vale no pagó 50 monedas para es que no hay absolutamente nada vale vamos porque ahí tienes que llegar por otro lado que supongo que ahí es donde tienes que entregar el fósil y este que te daba este lobo era importante es tu chavalismo podría hacer un favor muy grande sí dime quería ir al museo de ciencia pero bien loco no se mueve ni arrastra slow si está normal si te lo cuido creo que al cuidarlo te daban algo aquí mira el lobo ahí mirando al infinito no lo mire es que estaba pensando en la cena nosotros técnicamente le estábamos mirando el ano ahí lo dejo vale que nada a ver si a una perla grande genial y creo que aclaró ahora me acordó si bien es todos los días te pide que la cuida siempre el lobo entonces siempre que vienes te pide ella te pide ir al museo de ciencia te quedas con el lobo y siempre te va dando la la piedra vale primer gimnasio hola ha venido a rita al líder del gimnasio verdad que sí pues sí yo no soy entrenado pero tengo un ojo infalible para detectar si un aspirante digno de afrontar el reto aquí en el gimnasio de ciudad se permite entrar a entrenadores que dominen la afinidad de tipo de los pokémon hay varios tipos que resultan eficaces contra los pokémon de tipo roca con este primer gimnasio y los contendientes son nobles le exigimos que traiga un poco un tipo planta o agua vale si tengo uno de tipo planta ese poco monta salida vale así que el sprout va a ser importante está en nivel 8 de nuevo vamos a empezar con iris a ver vamos a hacer una prueba y vamos a utilizar también a este y al siguiente entrenador para subir de asumir un poco de niveles vale este lo vamos a hacer con con iris ahí saca piedra tío es que no le va a hacer nada iris ya que no efectivamente no le hace absolutamente nada vale a mí tampoco vamos a ver claro que es una pena que el Shast Shining no vaya a ser más fuerte que de la norma rizo defensa vamos a medirle el lomo hostia pues si va a ser importante el Braille pero aún sí nativo cepa vale vamos a poner los primeros ahora vamos a hacer el siguiente entrenador no tampoco dan tanta experiencia creo que vamos a ir a curarnos doble patada sí quítate cuñido no majo venga cáncer pin nivel 6 vale voy a salir voy a curarme en el en el centro Pokémon lo que tengo que dar toda la vuelta madre que nos parió damos la vuelta y vamos a poner a ver pero primero y volvemos a por Brock que creo que no va a dar problema entonces con el verbrau y nativo cepa vale 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 eh Pokémon eh mover vamos a sacar el verbrau de la de la Pokéball pero claro si lo saco de la Pokéball y bien está afuera también y bien está afuera también si están los dos fuera mira como corre mira mira va como puño sin cabeza mira mira parece que la vamos persiguiendo mira que me hace mucha gracia un Pokémon bastante gracioso el verbra es que la cosa de haber proyectado que lo vea así y dice es una caca pero claro cuando en la tercera evolución cuidado cuidado que puede ser cosa seria vamos venga Brock venga voy sacando a Oni saca Iodo saca Mobile Sprout voy a meterle un nativo cepa hostia nivel 11 vale la KG vale el problema va a ser Oni toma ya suba el 9 genial porque claro si este estaba en el 11 Oni estará en el 12 el 13 y si suba el 9 no no vamos a cambiar porque no se cambia el Oni en el 12 vale danza roca lo aguanta vamos a hacer la técnica de la rata que es cambiarlo para curarlo y la saca ahí sale Ibi Ibi obviamente no va a atacar espero que aguante el ataque de la Oni para que me dé tiempo de usar una poción si lo aguanta bien la caña eh poción usar vale voy a intentar hacer doble patada que la prendió ahora a ver cuánto le quitamos bueno tampoco está tan mal vamos a terminar con Ibi en este debería ya acabar pon listo primera medalla genial vale como prueba de tu victoria te entrego una de las medallas oficiales de la liga la medalla roca genial primera medalla ya nos faltan 7 si tienes la medalla roca los pokémons de hasta nivel 20 siempre te ofrecer incluso los que recibas de otro entrenador toma llévate esto también vale un golpe cabeza vale 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 pues vamos a volver a poner Ibi primero y ahora ya nadie nos reta oye oye tú quién eres hostia Gary tú eres Fran ¿verdad? sí ves lo sabía no se me escapa una me llamo azul no era azul era Gary soy el nieto del profesor Oak me comentó que un joven de pueblo paleta acaba de emprender su aventura como hice yo en su día claro no iba a quedarme de brazos cruzados quería comprobar enseguida de qué pacta estaba hecho pero te me he adelantado yo que venía a darte un par de consejos para tu combate contra líderes de gimnasio y resulta que yo lo has vencido veo que puedes valértela por ti mismo toma te mereces un premio hostia 5 superbol nada mal eh aunque Gary es bastante majo con esta es más fácil atrapar pokémon que con las pokémon normales pokémon normales anda eso es la poca de así que el abuelo por fin ha conseguido ponerla a punto en mis tiempos íbamos marcando a lápiz localizando los pokémon en un mapa viejo pues nada espero que ayude al abuelo con su investigación no tal arriba de Archie pues todo listo pues primer gimnasio hecho vamos a curarnos ya le tengo que acordarme a donde tenemos que ir lo que no se estoy pensando es que mezclo hay veces que hay cosas perdón mezclo cosas de esta generación y de la segunda y no se si la torre o el praud es de esta generación o de la siguiente creo que es de la siguiente ¿verdad? diría que si estaba al lado de la torre quemada puede ser eso confiós vale por aquí no podemos salir mira mira el verbo está como pollo sin cabeza mira mira diría que a ver que pone aquí aviso unos ladrones han robado los fósiles de Pokémon muy valiosos del Monte Moon avisa a la policía de Ciudad Plateada si tiene información al respecto hostia claro han sido Jesse y James los que lo han robado y que este niño que hace aquí solo anda ya tienes medalla roca es decir que ha ganado Brock cierto cuanto más medallas consigas más objetos podrás comprar en las tiendas Pokémon ya sabes es edificio de color azul si venga ruta número 3 mira es que me estoy haciendo muy fan de este Bell pero bueno o este que quiere anda un nuevo entrenador se te ve un poco verde ¿no? yo soy un instructor un instructor muestra nuestra tarea consiste en ayudar al entrenador a mejorar su habilidad podrás encontrarnos a lo largo y ancho de la religión somos mi estructura y aunque esté mal que lo diga yo somos muy fuertes si quieres poner a probar a tu Pokémon no lo dudes y lucha contra nosotros vale luchamos contra el si o no venga de repente tiene a Pokémon en el nivel 80 Bulbasaur vamos a ir destrozalo un sucio Bulbasaur nivel 11 vale vale un doble patada que poco le quita drenadora muy bien y esquivando lativo cepa no me hagan mucho por favor eso 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 drenadora evitamos genial placaje y ahí está adiós Bulbasu el Pikachu el Pikachu nivel 7 vale lo que tengo que acordarme es donde estaban los que te daban los iniciales un revivir vale creo que había alguno por lo menos estaba en la en la ciudad de Misty o sea la siguiente ciudad si estaba mirándote que no sé si el camino es por arriba o por abajo venga Lucía vamos a Seobis aplacaje vale con un ataque rápido ya debería estar listo pues listo hostia catherpie evoluciona vamos catherpie evoluciona ese inútil metapod hop ya tenemos un metapod que no que no sirve para mucho de verdad vale aprendo fortaleza caso que probablemente no lo usamos nunca lo tenemos de equipo pero probablemente no lo vamos a usar nunca vale el camino era por arriba pero por lo menos nos llevamos tres pokeballs vale vamos a subir por arriba vamos a coger ese objeto y volvemos mira 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 es que me están dando ganas de no evolucionar de no evolucionar al verpro simplemente para verlo durante todo el juego mira lo mismo mira como corre corre al verpro está loco aquí te esquivo por aquí esta no aquí que podemos salen los mismos pelea contra ti si si venga va que está feo que nos nos libremos de todo venga domingar a roberta no se no se porque me empeño en laza doble pata la verdad no entiendo porque me peña porque me peña arañazo está vivo pensaba que le quedaba todavía un hilillo igual que se ha quedado con uno el tío sin vergüenza vale continuamos no me estoy parando a revisar esta zona verde en plan de la zona de hierba alta porque es que salen los mismos porque espérate ah es un eco mira me vale vamos a capturarlo en este capítulo creo que no hemos no hemos capturado nada tranquilo ok capturate seguramente tampoco lo voy a usar porque teniendo el best pro porque quiero el ex sabes como si igualmente el best pro va a aprender movimientos de veneno es que aquí claro va a estar aquí esperando que nos salga un ratata pues paso un poco ¿no? ahí hay un eco pues vámonos este sí no joder se ha puesto el eco de por medio vámonos subente el pichi del chino ya nada vosotros recordáis que alguien usara este pokémon el espiro o su evolución porque es que yo no recuerdo a alguien que tuviera esto este pokémon todo el mundo tenía un pichi y lo evolucionaba hasta pichi pero a este es como es como que daba que duele el ostracismo ahí venga nadie lo quiere de hecho como se llama la segunda evolución de este es que encima es horrorosa la segunda evolución es horrorosa a mi no me gusta nada pero bueno ya no hasta que hay un objeto escondido un frasco de colonia vale niño pelea vale técnicamente él ha sido el que nos ha habitado a nosotros no sé qué está mirando eso ¿qué ha encontrado Velfro? dime dime pequeño ¿qué ha encontrado? ¿qué ha encontrado? una valla Franbo si es que es que tenemos que quererlo si es que a lo mejor Velfro aquí sale algo interesante Pokémon salí un Ekans ahí atrás un rat otro rat vamos a esperar un poquillo más a ver si sale algo nos parece que no sale nada más no así que vámonos ¿qué ha aceptado? ¿qué ha aceptado? ¿qué ha aceptado? uff voy a parar aquí a descansar un rato y que acabo de chuparme todo el camino desde Ciudad Celeste por el túnel ¿sabes? que está muy bien porque va directo pero acaba hecho polvo ¿eh? ¿vale? hostia es verdad que tenemos la cueva ahora ¿qué tal? espérate cuerda huida para salir que está muy bien este señor que decía ha venido precisamente desde el quinto pino el monte solo para montar en Pokémon por lo visto hay un onis que te permite subirte encima ¿sí? eso no me lo habían dicho a mí me he tropezado con algo que parecía una piedra pero era un yodo vale este quiere pelea pero no voy a pelear contra él la verdad ¿o sí? ¿quién sabe? lo primero vamos a curarnos ¿sí? cura mi señora la verdad es que se nos queda un equipo un poco bastante variado lo único que sobra es el Rattata porque claro ya tenemos tipo normal con el con el IBI vale no sé por qué hablar con este tío la verdad pero bueno hostia voy a contar una cosa bastante brillante pero me pasó con qué juego fue fue con el hostia no sé si fue con el con el cristal o con el emeralda no recuerdo con cuál de los dos fue pero en una de las dos ediciones es que no me acuerdo en qué juego en concreto fue no conseguí el mapa al principio es decir yo fui a lo mío y pasé del mapa entonces claro llegó un punto en que obviamente necesitas consultar el mapa porque te dicen a lo mejor tienes que ir a ciudad no sé qué y de tu ciudad no sé qué por dónde se lleva y fui todo el puto juego en plan y luego obviamente borré la partida y empecé otra pero me pasé todo el puto juego consultando los mapas en los en los centros Pokémon entraba al centro Pokémon no sé si habéis dado cuenta pero a la derecha siempre estaba el mapa iba miraba el mapa ahí y decía vale tengo que ir tengo que salir por arriba por arriba y luego a la derecha y me hice así el juego porque llegó un punto que ya era como vale tengo que ir por el mapa recuerdo que alguien me lo dijo me dijo el mapa se consigue en tal sitio pero ya era sabes como algo ya como un meme propio de decir no no ya acabo sin mapa voy o la excursada es como me faltaba hacer hacer autoestop dentro del juego me iba a mi centro Pokémon miraba el mapa tengo que ir a tal sitio venga vale estoy en tal sitio y quiero ir a tal sitio y así lo fui haciendo vale pues este ya lo ha diñado vale solo tenía un miof en teoría vale idea de pago y ya está aquí ya no hay nada ya sería entrar en el monte vale yo por ejemplo venía curaba mis Pokémon tiki 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 que la pena es que no me acuerdo en qué juego era que no me acuerdo y luego me venía aquí que el mapa era más pequeño y lo consultaba venía aquí y decía vale estoy aquí tengo que ir el monte tengo que ir hasta Ciudad Celeste pues por el monte y luego ya pues yo he empezado a hacer mis mierdas una gilipollas pero de alguna forma hay que rellenar el tiempo anda un miazo ahí arriba mira lo que ha ido durmiendo coño estoy asustado del Zuba a ver pues parece que aquí no hay nada porque no echamos un vistazo un poco más para allá es tú te hemos pillado con la antena puesta tú no tendrías que estar montando ah coño el miau de fuera era el de ella míralo sabemos que aquí cerca hay fósiles raros así que si encuentras uno nos los da y punto vale ya te digo si alguien va a sacar pata de los fósiles seremos nosotros es algo que me me llama la atención estos dos son son los malos vale entiendo que el pokemon no no un juego como para hacer un unos malos diabólicos pero sabes estos dos se veían malos tú los veías y decías joder es que son un hijo de puta no el team rock que es una panda de cabrones pero ahora veas a los últimos a los equipos que han ido haciendo y es como tío entonces si es que son 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 los tontos del pueblo vale bolsa usa una vaya frankfurt vaya frankfurt digo yo bolsa espérate no con la pokeball va bien ¿no? si y esto lo vamos a poner por el ratata o no porque estamos teniendo demasiado no vaya vaya al pc este también es veneno ¿verdad? tu vas también es tipo veneno cierto ahora es tipo veneno si veneno volado nada el cupo está cubierto vale vamos por aquí un piedra tío no no viene bien piedra tío si va a venir el equipo este tío tranquilito ahí va junto a la frente abajo vale pues yo va a entrar por ratata si por ratata que ya tenemos ahí videotipo normal así que ratata amigo mío balbant quilla pichi creo que sí que quita ataque arena porque es que este tipo de ataques no lo uso nunca yo no soy ese tipo de jugador de pokémon que no utiliza los ataques que meten un fuego de buff lo siento cada foco de energía da igual lo que aprenda rata que te alarga ok vamos no bolsa retirar del equipo eso es deja hueco mientras que piedra tío añadir el equipo y esto lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí porque llevamos ya media hora y no quiero tampoco que se alarguen los vídeos de pokémon así que nada lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente capítulo continuamos así que nada hasta luego